Voy a hacer un video como encontrar buenas ofertas en ebay Aquí tengo dos ventanas Estoy usando una Apple Para abrir las dos ventanas Aquí le puse donde dice New Private Window Y ya me abrió una ventana Por eso aquí tengo dos Tal vez en Windows es diferente Bueno, si abren otra ventana Este es aquí en mi canal Este es un video que hice de aprender inglés rápido y fácil En el video que están viendo ustedes ahorita Si se vienen aquí Y le aprietan este link Los voy a apretar en ebay O este que está aquí también Si le aprietan Aquí está este otro link Ahí también le pueden apretar No me regreso para atrás Aquí más Ah, perdón por esta Entonces ustedes van a ver aquí el link Tal vez que sea más fácil que le aprieten Y no olviden suscribirse a mi canal Voy a poner más videos Entonces aquí para que me sigan Le van a apretar a este link Y los van a aventar inmediatamente en ebay Y aquí mismo me pueden ir siguiendo En lo que les voy a ir explicando Aquí tengo ya preparado algo Ustedes van a typear aquí Y yo aquí les voy a enseñar Esta palabra es sterling plata Le falta la i aquí Para vamos a ver que nos sale Ya estuve checando un buen rato aquí Para ver que persona le puso mal Y aquí aparentemente Todos le pusieron bien Lo único que encontré Más fácil Es poner la palabra mal Pero enseguida Poner silver Y aquí van a salir las palabras Que le hayan puesto mal Aquí está Aquí está esta mano Aquí le falta la i Aquí también Aquí le pusieron silver Mucha gente lo alcanza a ver Entonces no es muy buena oferta Aunque lo pueden agarrar barata En esta si porque no tiene silver No veo silver por aquí Y parecen iguales Entonces en esta hay mucha diferencia En esta la Oh pero aquí dice silver Vamos a darle más para abajo Esta también está mal Pero le pusieron silver Y porque tiene silver mucha gente la alcanza a ver Esta es la que vi yo Me llamó la atención Este de aquí está mal Le falta la i O dice silver Le alcanza a ver gente No es porque dice silver aquí Vamos a apretar aquí Este ya lo estuve viendo hace ratito Y así es como pueden agarrar buenas ofertas Que la gente le aprieta mal el nombre aquí Lo único que en esto Como le puso silver Mucha gente anda buscando silver Mucha gente anda buscando silver Pero la que anda buscando planta que es más cara No la ven Ahora en esta persona de aquí Podemos ver como ya cometió el error aquí Vamos a ver cuántas más tiene en venta Ahora Ahora si nos vamos Co de idols Y aquí mismo Esta es en la tienda de la persona Y le ponemos search Ahí está Aquí está lo que tiene esta persona Y aquí está mal escrito Como tiene 9.25 Mucha gente sabe que 9.25 es plata Entonces Chance que la gente la vea Sterling aquí porque dice silver 9.25 And silver 9.25 Tiene un nombre mal de plata aquí Vintage Chain Esta está buena Esta está buena Porque no dice Este es un buen ejemplo Porque no dice Silver Y no dice 9.25 Entonces esta si se va a llevar a ta Esta acá dice 9.25 Y silver Este es un buen ejemplo De lo que tenemos que buscar Aquí no le puso silver Ni 9.25 Muy poca gente la va a ver Y entonces se va a ir bien barata Esto es lo que debe buscar uno Ah Dejeme regreso para atrás Vamos a buscar Nintendo Esto es muy popular Es muy popular Aquí yo usaba Quitarle la N Mucha gente no se lo ponía Y parece que Nadie cometía error Pero lo que yo descubrí Es Vamos a ponerle La N Que le quité Ahí está Le vamos a poner Doble T Ahí está Ahí le pusimos mal Vamos a ver Miren lo que salió aquí Doble T Esta persona lo escribió mal Ya estuve checando Ya estuve checando Ok aquí está Este es Nintendo Q Spawner Spawner Muchas veces por el nombre Spawner Mucha gente lo busca y lo halla Este es el nombre Dejame ver otro Este también está mal Nintendo Ah Mucha gente encuentra este Porque tiene este Parte del nombre del juego Pero si no tuviera esto Sería una buena oportunidad Para encontrarlo Pues hacéis todo amigos Si quieren haya buenas ofertas ya más o menos les di una buena idea como le hagan y no olviden suscribirse a mi canal aquí chequen este vídeo está muy interesante como aprender inglés y yo pienso que si les va a gustar pueden estudiarlo en cualquier momento hasta luego